¿Qué tal amigos de Diversión con Vinilos? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy voy a seguir con la serie de reseñas cortas de discos que me impactaron en mi juventud y que hoy todavía los sigo escuchando con admiración y con mucho cariño. Ya hablé de This is the Sea, de The Water Voice, y del de Joshua Tree de U2, y bueno, otro disco que cientos de veces he escuchado en mi adolescencia fue este show del británico Peter Gabriel. Bueno, Peter Gabriel. Peter Gabriel es un artista polifacético cuya principal característica es que es muy difícil de catalogar o de encasillar. Si tuviéramos que clasificar de alguna manera la música que ha hecho a lo largo de su carrera, podríamos hablar que ha oscilado entre el rock progresivo o el rock con ciertos toques de experimentación y bastante influencia de la música étnica o de la world music. Peter Gabriel se dio a conocer como líder de la banda Genesis, de la banda rock progresivo Genesis. En este grupo destacó tanto por sus cualidades vocales como por sus habilidades de flautista. Además fue un pionero en el stage diving, es decir, el tirarse al escenario desde atrás para que lo cogiese el público, en el uso de disfraces y también en los trajes extravagantes. La verdad es que sus espectáculos siempre han sido muy llamativos. Los álbumes de Genesis con Peter Gabriel son, en mi opinión, excelentes. Después de su partida, el grupo con Phil Collins a la cabeza se orientó más hacia lo comercial, que no está mal, pero que a mí ya no me gusta tanto. En solitario, Peter Gabriel sacó unos discos de muy alta calidad, que fusionan rock con influencias étnicas y música electrónica en ciertos momentos. A estos cuatro primeros discos de Gabriel, Peter Gabriel no les quiso poner nombres, simplemente numerarlos, al igual que hicieron por ejemplo Led Zeppelin. El primer disco en tener nombre, presionado por la compañía discográfica, fue su quinto trabajo, precisamente este trabajo, Show. Show es un disco que se publicó en el año 1986 y en mi opinión es el culmen de su carrera en solitario. Un disco redondo de principio a fin y que además fue su disco más vendido. También yo creo que es un disco más accesible, aunque eso no quita que tenga una altísima calidad y que sea realmente complejo en algunas partes. Es un trabajo que transita por una variedad de emociones y estados de ánimo y también de temáticas diferentes. El sonido es muy rico y está muy cuidado. Se nota la mano experta del productor que fue Daniel Lanoa. Daniel Lanoa, que hemos hablado de él también, porque ha sido productor de grupos como por ejemplo U2. Además, en este disco se junta con un grupo de excelentes músicos que aportan una gran variedad de timbres y de estilos de tocar, haciendo que el sonido sea casi un caleidoscopio musical. En el grupo participa gente como por ejemplo Tony Levin, bajista de police, Stewart Copeland, el batería de police, el percusionista Manu Caché o cantantes como Jim Kerr de Simple Minds, Laurie Anderson, Kate Bash o Josún Dur. Como os he dicho, es un álbum que prácticamente no tiene desperdicio. Quizás el único punto flojo es la canción Big Time, que bueno, pero también está bien, pero el resto de temas son realmente magníficos. Mis tres canciones favoritas son Slate Hammer, una de las más conocidas de Peter Gabriel, muy rítmica, con toques de dance y de funk, muy conocida también por su espectacular y original videoclip, grabado íntegramente con la técnica de stop motion. Otra canción que suena amarilla es In Your Eyes, un tema muy bien construido, con inspiración africana, en la que se nota la intervención en la percusión de Manu Caché, o en la voz del cantante senegales Josún Dur. Y bueno, mi favorita es Mercy Street, esta es la que más me gusta del disco, aunque no fue sacada como sencillo, es un tema en el que los sintetizadores y la percusión dan un aire poético y misterioso como de ensueño. Es una canción absolutamente hipnótica. Bueno, lo prometido, este es un programa de reseñas cortas. Hemos hablado de uno de mis discos favoritos en mi juventud, unos discos que marcaron mi gusto musical, como es este Show de Peter Gabriel, un disco que realmente os recomiendo escuchar, así como realmente yo creo que sus cuatro primeros discos, sus cinco primeros discos, incluyendo este Show, son trabajos realmente excelentes, y este yo creo que es la culminación de todos ellos. Bueno, pues lo dicho, os recomiendo la escucha de este magnífico trabajo Show de Peter Gabriel y nada, espero que lo disfrutéis y no os olvidéis suscribiros al canal, no os olvidéis darle a la campanita y bueno, pues disfrutar de la música, disfrutar de Peter Gabriel y disfrutar de Diversión con Vinilos. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!